¡Hey, ole! Mi nombre es Aqueldroid y esta vez estamos en un juego bastante inusual, esta vez se llama The Walking Zombie 2, es un juego gratuito que está en Steam y pues vamos a investigar más o menos de qué trata, vamos a analizar un poquito la situación y le vamos a dar allá un tip que me dice es que en la cabeza hace siempre por 3 de daño, vamos a iniciar esta aventurita bastante fachera facherita y vamos a analizar más o menos... Bueno, 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 esa mujer está embarazadísima, no, lo siguiente, madre mía, si necesitas ayuda, solo dilo, bueno, 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 muy desinteresado el hombre Ella está infectada, tenemos que matarla de inmediato, puede convertirse en cualquier momento Lo sé, pero no necesitamos, pero sí Ah, bueno, 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 bueno Ah, yo soy el niño, dime, oh, mi nombre, qué bueno, yo soy el hijo de una zombie infectada Qué, qué, qué poderoso ¿Cómo está su madre? No se veía bien Desapareció Ten cuidado Ah, se lo come Le patearon a mi madre en toda la cara y mira, yo estoy tiradísimo Bueno, 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 madre mía, madre mía, que le pongo pausa Mírame, mírame, mírame Estoy aquí tiradísimo, no, lo siguiente Ah, vale, que le pone nombre al niño para que yo sea el señor A ver, vamos a investigar, movimiento del jugador El clásico, recargar, cambiar el arma, botón de acción, abrir Bueno, creo que todo esto ya lo sabemos Seleccionan arma, bastante, bastante bien, efectivamente La sensibilidad, la noto un poquito baja La voy a configurar en este momento Al toque nomás, claro que sí, oye, Ángel Droidi, claro que sí Ahora, vale Vale, 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 vale Bueno, tengo un logro de Steam, perfectamente Es que soy un crack, soy un fiera máquina Y las cosas como son Al toque nomás, al toque nomás Oye, Ángel Droidi, le estamos dando a estos hermanitos Y están más muertos que muertos Oye, me van a matar ahí Es que me van a matar porque pueden y porque quieren A ver, uno, dos, tres Efectivamente, aquí viene otro guacho Mira, 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 mira Ahí estamos, buenísimo Qué guapísimo ¿Dónde estoy yo? Mira Ay, que estoy bien bonito Es que soy Ángel Droidi El carita de queso Bueno, bueno, bueno Búsqueda actualizada Efectivamente, lo que sí voy a hacer ahorita Es agarrar un poquito el control Porque la verdad, su sensibilidad está muy, muy pequeña A ver, vale, vale Se siente más fluido Claro que sí, oye, Ángel Droidi Y, 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 y Bueno, me llevo yo, madre mía Como si fuera Ojo, se puede correr Bastante, bastante bien Usamos esto Abrimos esto Colocamos al buen Ángel Droidi De su carita de queso Y cerramos esto Tenemos aquí una pequeña Uzi Por cierto Eh, una vez vi No sé en qué En, en un documental O en algo Cómo se hicieron O cómo se fabricaron Las primeras Uzi De estas metralletas Bueno, no son Uzi Son las miniguns Estas miniguns Les voy a contar aquí Un poquito de historia Supuestamente se inventó Porque un Ay, ay, ay Ay, cuántos vienen Cuántos vienen Madre mía, recarga Eh, uy, uy, uy Estoy ganando logros, eh Estoy ganando logros De a Tutti Frutti Play Eh, la cosa es que un granjero Creó este mecanismo Para sacar Pero semillas Lo que sacaba Era semillas Y lo tenías que hacer Con una manivela ¿Qué es lo que pasa? Vio que, bueno Había mucho lanzadero De, de lo que son semillas Y el tipo dijo Bueno, bueno, bueno Los del ejército Se fijaron Oye, y si en vez de semillas Se lanza balas Así que, bueno Luego los del ejército Crearon esto Y ya El joven héroe Creció entre vagabundos Que encontraron Un refugio en el bosque Vale, vale, vale Frank Ojo Protege a los Woodlands Y traiciona A los amigos mayores Ellos buscan herramientas Comidas y medicinas En las ruinas De las antiguas ciudades Lila Cura a las personas Cuidar a Amanda Su hija Bueno, bueno, bueno Oye, que buena presentación Para hacer un juego gratuito Está bastante bien, eh Sí, sí, sí Los habitantes de Woodlands Nunca están ociosos El anciano Cuidar a los habitantes De Woodlands No tiene tiempo Para esas cosas Ojito Me recuerda mucho Al inicio de Borderlands Se saben muy bien Que detenerse Es morir O algo peor No morir Ah, vale El gallo A traer a los zombies Cada amanecer Puedes preguntarle No sé qué Ya no alcancé a leer No me digas Que ese soy yo No puedo ser Ese lamentable, eh Ah, no El elegido Salvar al mundo Se ha controlado Por los jugadores Ok Sus presentaciones Están muy locas La verdad Me recuerda mucho A Borderlands Sí, soy el lamentable Este Mira, mira, mira Tengo Botellita en mano Hermano Efectivamente Vale Según me estoy Despertando ¿No? Lo tenemos Lo tenemos Despertando Ay, mira ese puñito Me recuerda mucho a mi Buen amigo Frontstar Yuto Cacacacacacacacacacacacacareo Cacacareo Eo Ahora sí Lo que vamos a ir Es ir con el anciano Vamos a ver Ancianito ¿Qué tienes para mí? Oye, ancianito Claro que sí Feliz cumpleaños Número 20 ¿Cómo te sientes? Bueno, solamente estoy viendo Ya quiero ver acción Ya quiero ver acción Ahora comenzarás a practicar Participar en las expediciones Todas las manos sirven No hay problema, anciano Encuentra a Frank Él tiene un arma para ti Viejo, ¿pero qué se está rascando ahí? ¿Eso? Y luego se huele Está loquísimo este hombre Bueno, bueno, bueno Una cosita más Voy a subir toda el este A ver, efectivamente Ya, ya, ya Tenemos que ir con Frank Vamos a ir con este hermanito Oye, claro que sí Que tienes Frank Buena suerte Llévate alguna de estas armas Y municiones Tenemos esta Ah, bueno Que podía escoger Gracias Esto me será muy útil Bueno, bueno, bueno Tampoco pasa absolutamente nada Con tabulación Abrimos lo que es el mapa Y técnicamente Podemos ir hacia allá Va a gastar Menos 2.4 litros De gasolina Pero De que vamos a poder Entrar Vamos a poder entrar Si este capítulo Les llega a gustar demasiado Podemos subir Toda la serie De este juego gratuito Pero si es así Siempre denle a like Y comenten este video Vamos a empezar para acá Vamos a investigar Un poquito la situación Y vamos a analizar Muy bien las cosas Voy a ver si se le puede subir La calidad gráfica Ya que mi computadora Me lo permite Así que pequeña transición Y regresamos Ok chicos Al parecer Si se pudieron subir Tantito más Los gráficos Pero bueno Vamos a investigar Un poquito la situación Efectivamente Ahí están viendo Los FPS A los que me coge Este jueguito Hay que decir Que es bastante sencillo Pero Tomar Pala básica Bueno Esta cosa puede pegar Esta cosa Con que le dio Un collejazo fuerte Le corto la vida Vamos a ver Entra la población Aquí tenemos nuestras cosas Y bueno Necesitamos equipar La arma Efectivamente La ponemos Justamente por acá Y esta También la equipamos Para acá Como vemos Pues tiene Bastantes cosas Interesantes Así que Pim pam pum Le vamos a dar Con croquetita de atún Mira aquí tenemos A dos americanitos De arriba A estos hermanitos Claro que sí Oye Más guacho De todos Vamos a analizar Uy 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 Bueno bueno Vamos a ver Ojo Ahí lo hice Bastante bastante bien Me saco otro Logro Vamos a ver Tabulación Vamos a ver El mapa de la ciudad Ah vale 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 Que este era El campo de tiro Bueno sí Prácticamente ahí lo dice Así que Tampoco pasa Absolutamente nada Vamos a investigar De este lado Un poquito La situación Cada uno De los NPC Al parecer Tiene tarea Pero el principal Es ir con Frank Porque bueno Estábamos haciendo Su tarea Bueno la terminé La tareita Quiero saber más Ahora no Vamos a investigar Un poquito la situación Tenemos 100 municiones De Frank Lo que sí Es que la tarea Que más me interesó O al menos Cuando se presentaron Los amigos Es Leila Porque supuestamente Creo que ella Rescata personas Así que Oh bueno Se desbloqueó Nivel 4 Tampoco pasa Absolutamente nada A ver ¿Cómo te va? Buen día Hasta luego Vamos a ver Que tiene ¿Qué dice Amanda? Oh necesito Nivel número 21 Bueno creo que lo vamos A hacer en orden Tampoco pasa Absolutamente nada El buen Frank Sabe qué hacer Quiero saber más Reparar la acera Del campo de tiro Bueno sin problema Tampoco pasa Absolutamente nada Efectible Wonder Ya con esto Podemos ir hacia acá Vamos hacia acá Gastamos litros De gasolina Que bueno Que bueno ahí Tenemos allá Y entramos Directamente Hacia acá Efectivamente Venimos Uy mira mi motocicleta Está todo guapo Todo flama Uy Son chicas anime Mira 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 Son como que chicas anime Ahí todo guapas No sé si el juego Te dificulte más Bueno 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 Ahí han palmado Bastante bastante bien No saben ni cómo Pero la verdad Me los acabo de cargar De la manera más justa posible Vamos a venir de este lado Porque Vale vale Solo nos tenemos que quedar aquí Como tipo De la colina Acaba de palmar Este hermanito No sé si el juego Sea multijugador Porque si En el dado caso De que sea multijugador Pues están completamente Invitados Para jugar conmigo Bueno aquí tenemos Municiones Efectivamente Oye ángel droidy Claro que sí Oye ángel droidy Claro que sí Vamos a pasar de este lado Okidoki no problema Ponemos recargar Municiones ¿Cuál tenemos más? Uno por aquí Otro por allá Pim pam pum Croquetita de atún Efectivamente Ahora le quiero dar Con todo el este Le quiero dar ¡Eh! Achicotazo ¡Eh! Muerto 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 guacho Ahí está Bueno acaba de palmarla De la manera más triste Y lamentable posible Tampoco pasa absolutamente nada Limpiarán el área de zombies Y es lo que vamos a hacer Oye ángel droidy Claro que sí Vamos a poner el número uno Porque ahorita tengo una técnica Que la verdad Se va a llamar La técnica del incendio del susto Y creo que ya saben De qué va a tratar Voy a meter a todos estos zombies Aquí adentro Y cuando menos se los esperen Me los voy a empanizar Pero de la manera más bien posible Ahí estamos Síganme para acá Oigan zombies Salto que no más Vení 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 Guachos Vení Vení Buenísima Regresar para acá Oye son muy tontos estos zombies ¿Eh? Son muy tontos estos zombies Yo ahorita que me he acostumbrado A la saga de Let's For Death ¡Ja! Estos no son nada Estos no son nada chaval Bueno Podemos regresar a la ciudad Tampoco pasa absolutamente nada Regresamos a la ciudad Y vamos a investigar Un poco la situación Ahí estamos viendo Que tenemos una fábrica destruida La casa es del AS Interior de la base científica Una casa vieja Guardia de los bandidos Tenemos bastantes zonas Para hacer ¿Eh? Sí, sí, sí Bastantitas zonas Para hacer Oye claro que sí Vamos a investigar Con quién nos compite En este Bueno, bueno, bueno Boris ¿Qué pasa Boris chaval? Me da gusto que estés aquí Vaya, ¿por qué estás lleno de mugre? A ver, ¿será porque no se puede mover? Pues estaba en el baño Dándoles cuerda a mis relojes Pero se me cayeron a la letrina Oh, madre mía Bueno, sí Claro que sí Vamos a investigar Es lo único que conservo de mis padres ¿Puedes sacarlos por mí? Uy, tenemos trabajo sucio Vamos a investigar ¿Qué se puede hacer en la letrina? Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Dime que eso Dime que eso es una zanahoria ¡No, Jesús! ¿Por qué tengo que hacer esto? ¡Oh, meh, meh! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, guacho? No me lo creo ¿Qué ha pasado? No, no me lo creo Que esté haciendo lo que estoy haciendo ¿Qué tengo que hacer? No me digas ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? A ver, amigo A ver Ostras Ostras No me digas ¿Qué es esto? No juegues No juegues No se puede ser tan lamentable Dirty Me sale un logro de Steam Que se llama Dirty Oye Es el trabajo más lamentable Que he hecho en todo Ya no quiero saber nada A ver, Boris Toma tus cosas 20 de experiencia Muchísimas gracias ¿Qué tal una recompensa, hermanito? Eh, ya No, ya Vale, vale 5 de karma Menos 5 de karma Bueno, tampoco pasó absolutamente nada Creo que sí Eh, te escucho Bueno, no No ahora Vamos a hacer otra misióncita Vamos a ir probando A todos estos amiguitos Y vamos a hacerlo De la manera más facherita posible Le vamos a dar la opción De que esto Bueno, bueno, bueno Podría visitar el negociante Acaba de llegar al pueblo Ve con él Y mira lo que tiene Toma, te daré algo de dinero Vale, tenemos dinerito Oye, Ángel Dirty Claro que sí Y con este dinerito ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ojo Que tenemos bastantes cosas interesantes Eh, chaleco de seguridad biológica Muy interesante Aunque la verdad Las cosas como son Bueno, aquí tenemos Desechos de cuero Los desechos encontrarás Solo se pueden vender A los comerciantes Ah, vale Podemos vender E intercambiar cosas ¿Qué es lo que me interesa? Pues me interesa tener esto Pero Eh, me va a costar esto Vale Tenemos un Olo, olo, olo Me está dando como tal Bueno, 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 bueno Puedo invertir 10 moneditas En 200 de estas Pero Lo vamos a hacer ¿Por qué no? ¿Por qué no? Oye, Ángel Dirty ¿Por qué? Bueno, bueno, bueno Me falta un poco de cosas, eh Tampoco pasa absolutamente nada Ya la tengo equipada, ¿no? O no la tengo equipada Bueno, puntos para la habilidad Tenemos más gasolina Vamos a ver el personaje Y con el personaje Vamos a poner Ah, tenemos habilidades Qué guapo, eh Pero la verdad No quisiera habilidades Bueno, o sea Sí quiero habilidades Pero Esto es lo que estaba buscando ¿Vale? Nos colocamos esto Nos colocamos este Ponemos este Y me gustaría Para que sea un poquito Más realista el juego Que Se viera nuestro personaje, ¿no? A ver Tenemos un cinturón Esto Vamos a ver Qué cosas podemos Bueno, 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 bueno Vamos a ver Qué cosas podemos Oh, tenemos unas botas Esto lo desechamos Esto lo podemos Acá en curación Y todo esto Nos los llevamos Esto también lo podemos Desechar Posteriormente Y ya con esto Y un bizcocho Vamos a investigar De aquí a las 8 Este comerciante Que me dice Dice Bueno, en la mochila Le podemos vender estos Claro que sí Oye, Ángel Claro que sí Vender todo A tomar por saco Bueno, por los desechos También nos dan cositas, eh Y ahora sí Ya nos compramos Estas botitas Y con las botitas Oye, Ángel Podemos conseguir Que nuestras botas Estén mucho mejor Esta la vamos a dejar De este lado La ropita viejita De este lado Y ahora sí Vamos a ir con Frank Para ver qué dice Oye, Frank ¿Qué haces, hermanito? Necesitas más ¿Qué más? Ahora no Bla, bla, bla Ve a la fábrica Destruida Y déjala limpia De zombies Claro que sí Vamos a investigar De este lado Allá te dejé Algunas granadas Pruébalas Ojo, nos dejó granadas Sí, sí, sí Eso está Más boquete Que boquetín Vámonos a ir al mapa A la fábrica destruida Oye, Ángel Claro que sí Menos 2.6 de gasolina Vamos a entrar Y vamos a ver Qué se puede coser De este lado Vamos a analizar Un poquito la situación Oh, bueno Tenemos un cheese skate Que es un Logro de Steam No sé exactamente Qué acabo de decir Pero de que tenemos Vale, vale, vale Tenemos de este lado Efectivamente Estas las vamos a poner En equipar Ah, que se tienen que poner Una u otra Bueno, tampoco pasa Absolutamente nada Ojo Cuidado con eso ¿Cómo se saca la granada? Con el número 4 Ah, vale O sea que le aprieto Y cuando le apriete Ya sale la granada Así al toque nomás No, no la puedo Como que dirigir O Sabes, sabes Como es que automática La granada Aprieto el 4 Ahora me pongo vendajes Pero viejo Amigo mío No quiero vendajes Soy Ángel De su carita de queso Vamos a empezar a disparar A estos siniestros Mira qué bonito Oye, mira qué hermoso Oye Ángel Mira qué maravilloso Bueno, bueno, bueno No diremos que este juego Tendrá la dificultad de Dios ¿Verdad? Pero bueno Oh, tenemos Headshot Ah no, hotshot ¿Pero por qué hotshot? Tiro caliente Dice A ver Empezamos a impanizar Aquí a este hermanito Madre mía No vay zombie slayer Bueno, 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 bueno Me están dando logros En tu tipo de play Oye Vamos a empezar Efectivamente Mira qué bonito Mira qué hermoso Le estamos dando Hermanito Uy, uy, uy ¿Qué fue eso? Que casi me ataca A tomar por saco A tomar por saco Uy, este me lo acabo de palmar Pero de 10 mil narices No, lo siguiente Vamos a pasar de este lado Vamos a recoger La arma número 1 Y vamos a investigar Qué hay de este lado Uy, 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 uy La zona se ve muy infectada A ver Vamos a abrir Vale, vale, vale Rompimos la puerta Así con un boquetón Ojo, cuidado con esto Aquí lanzamos granadita Vale Están todos muertos ¿Y ahora qué es lo que necesito? Oh, tenemos una ganzúa clásica Municiones de 30 Me están siguiendo de este lado No los había visto Muertos, muertos, muertos Muertos, muertos En la cabeza, en la cabeza En la cabeza Técnicamente hay que darle en la cabeza Cuidado con este guacho Con esta guacha Madre mía Ahí está Headshot Misión completada La hemos logrado La hemos engatusado Y ya con esto y un bizcocho Podemos ir de aquí a mañana A nuestra casita Bueno, creo que simplemente se hace de este lado ¿Por qué el hombre está marcándome así? Tenemos habilidades 5 puntos gratis Bastante bien Los vamos a ver en el próximo capítulo Si es que Si es que así lo quieren ustedes Ah, mira Podemos girar esta Al rueda de la fortuna Qué guapo A ver Puntos de habilidad Oh, me dieron un punto de habilidad Más uno Qué guapo, la verdad Vale Tenemos, bueno Gasolina gratis No está nada, nada mal Ahí la tenemos Efectible Wonder Y más allá de eso Bueno, ya tenemos 6 puntos gratis Te da la oportunidad Resolver las dudas Mientras el diálogo No está tan mal Armas de fuego Aumenta lo que haces con tus años en fuego Bla, bla, bla Mira, tenemos armas laces La salud La defensa La coración Aventurero Forzar cerraduras Esto está interesante Hay como Un Un cierto punto de RPG En el juego Que está Bastante Bastante bien Regresemos al centro Completemos la misión Oye, Ángel Droidi Claro que sí Y cuidadito con esto Vamos a analizar un poco las cosas Vamos a ir con Frank Que es el que nos había pedido la misión Efectivamente Le damos su misióncita Nos da dinero Ahora no Pero bueno chicos Espero que les haya gustado Bastante, bastante Este episodio Si es así Dejenle a like Comételo y compártelo Con todos sus compañeros Si quieren que siga la serie Apóyenlo Al menos con unos 10 likes Que espero podamos llegar Mi nombre es ÁngelDroid97 Suscríbanse Dale a like Bueno, creo que ya lo dije Active la campanita De notificaciones Para que no se pierdan Ninguno de mis videos Mi nombre es ÁngelDroid Y nos estaremos viendo En otra próxima entrega Hasta la próxima droides Adiós